Este seminario agrupa a todos los profesores que nosotros denominamos de la red y que son del orden en la actualidad de 120 colegios desde el norte hasta el sur. Nosotros tenemos la seguridad de que a todos los colegios que estamos ayudando por parte de la fundación son de primera calidad y todos están haciendo esfuerzos muy grandes para que la educación técnica esté en un buen nivel en nuestro país y cada vez mejor. ¿Qué me pareció el seminario? Me pareció excelente. La sensación con la que me he quedado es que hemos conseguido mucho más de lo que esperábamos. La red va madurando, va creciendo. Es una cosa viva. Los colegios se conocen, conversan, se integran de una manera natural. Y para qué decir, las exposiciones que hemos oído de la profesora Inger Enqvist, que es realmente un ejemplo de gran altura y categoría. Por donde lo mire, me parece que hemos logrado muy bien nuestro objetivo. He hablado sobre todo de la importancia de la lengua en la educación para los profesores y también para los alumnos. El aprendizaje de las materias viene de la mano con una conducta más regulada dentro del aula. Y hay que cuidar mucho a los profesores porque es difícil dar una buena educación a los alumnos sin haber formado antes o haber seleccionado antes a los profesores. Seleccionarlos, formarlos, protegerlos y trabajar mucho con los profesores. Me he sentido muy a gusto. Vuelvo a Suecia con nuevas ideas y un recuerdo muy bueno. Mi responsabilidad en la Secretaría Ejecutiva es velar por la calidad de la educación técnica y la pertinencia a lo que hacemos. Y la Fundación RASAVAL de todos estos años ha hecho una contribución muy importante y congrega muchos colegios que de alguna forma nos van dando las pistas de hacia dónde tenemos que impulsar el sistema completo. Así que desde ese punto de vista es un privilegio poder estar acá y poder contar en lo que estamos y también recoger las opiniones de los directores que son finalmente los que están haciendo la pega en los distintos territorios. Para Belén Educa es muy importante esta fundación porque está preocupada de los colegios y uno ve el esfuerzo que está haciendo esta fundación por promover la importancia que tiene el área técnica en la formación de nuestros estudiantes. Nosotros estamos inmensamente agradecidos. Es muy importante que haya gente que tiene opinión, que tiene relevancia en este país, que pueda comunicar como lo hacen ellos, la preocupación que existe por la educación y por la educación técnico profesional. Creo que ha sido una oportunidad única de poder encontrarme con temáticas que son actuales, volver a pensar en el trasfondo de la educación. Hace que uno vuelva a renovar el pensamiento respecto de la educación que estamos formando en nuestros estudiantes. La verdad es que es una muy bonita instancia. El ambiente que me he encontrado, la instancia de poder compartir junto a otras personas de otras latitudes y ver también el excelente trabajo que se está haciendo en la red. Así que estoy aprendiendo mucho. Nosotros acabamos de inaugurar dos espacios que ustedes nos han financiado, una cancha de pasto sintético y camarines para las chicas como para los chicos. Y vayamos creciendo no solamente a nivel estructural sino que también a nivel ambiental y a nivel personal y profesional toda la comunidad educativa.